ay qué bonito los pescados miren cómo pasan corriendo que miren vean ya los imagino en una sopa vaya aquí está aquí están los pescaditos miren cómo pasan cruzándose hay pero nosotros venimos a delectarlo de un rico y suculento vaya entonces uy se me va la llena en este hermoso y suculento que sea todo por un vídeo miren qué guacalada de mango nos dieron qué bendición de dios los dieron los en orquesta me dieron a mí yo fui el pido y los mangos por mí se la caló solo un jabón trajo pues sí por eso vea usted que es del mismo apagando a la casa otro no vaya está pero riqui riquisísima y mi café no me abro canse usted nunca pensó que se iba a echar un cafecito en medio de la nada vamos a ir a componer la cámara porque a don maury no le gusta así me voy a agarrar de la raíz de este palo vaya yo lo voy a estar grabando aquí aquí voy espérense espérense calmaditos aquí andamos por allá está la casa de la dina blog allá mire ve no hombre vengase por acá ah mire ve por allá está para dónde para acá bye por eso le voy a contar una historia mire usted le voy a contar una historia que iba a quedar grabada en este vídeo niña una vez los pegamos una gran agarrada con la vida porque yo grabando y me dijo que no podía grabar y me lo rebató el teléfono así mire mira si mire pero mire no se mira ya la está viendo maurilo ella me está viendo los suscriptores no están viendo y sabe qué pasó los pelea los peleamos todo el día y algo tan fácil que estábamos haciendo un vídeo pero como a ella le gusta que graben bien yo no sé si grabo bien o no no sólo a grabar voy no es que mire la cosa que ya a mí siempre me ha gustado en su cafecito señora cuando va a comer café con dulce un mango y primera vez que veo eso yo me estoy mirando viendo que usted está viendo perfecta dina la está grabando el mejor el grabador de todos los tiempos si o no ya nos han dicho que si comer mango o cualquier comida dentro del agua no lo agarra no sé no como me acuerdo con la palabra como soplación pero no los agarra ya estamos acostumbrados usted lo que está dando a entender que la vida la peorra no me agarra nada no los agarra bien y mírenme a mí y me van a ver a no ver a mí un cafecito no puede faltar va tome cafecito dinas relájese no coma dulce no estoy comiendo dulce don maury son mangos de clase diga de ciruelas pero déjele unos a la tía morena congelado que ya los de leche o cree que todavía van a ver van a ver cuando la tía venga la madre para tres vacas cree que llega ella y me está ofendiendo doma ahorita va a decir no yo porque así me decían ustedes a mí creen que llega y dios mío pero si como avanzado si quiere voy a traer la vaca yo solo a platicar por camino que es lo bonito llevar alero con toda la gente aquí le hubiera lucido su pan dulce que le compré ya lo atipujó dios mío poderoso pero qué pan más sabroso se venden sabe dónde usted en frente donde están en las tiendas de los molinos hasta ayer conocimos lo que ha ido ya conocemos muchos sonates conozco dominos la terminal fuimos a la terminal mire ve como se llama dominos no me acuerdo fuimos a la terminal niña fuimos a la mina mire ve fuimos a la terminal fuimos y conocimos y sabe qué pasó que hermosa la terminal pero no la grabé pero sabe que por el mercado sabe qué pasó que me dijo su mamá sabe que me dijo su mamá aquí de él le me dijo dice cada su mamá su mamá me llevaba con las direcciones porque ella conoce más que nosotros de la terminal al desvío de los leones a los leones pérez callejón es para acá de los leones y mírenme la seña yo caminé como cuatro cuadras en sentido contrario hasta que yo dije yo hasta que yo hasta que yo dije aquí no es para allá dije yo quiero para acá pero nadie le pintaba ahora quiere saber usted vaya cuando usted hace ve el semáforo de frente del desvío de los leones para la izquierda todos los carros para la izquierda no hay no hay para la derecha entonces quiere que usted también se metiera en sentido contrario pero siempre me había preguntado como ahí están las señales pues no pero ahí están las señales de tránsito que no no virar a la izquierda no virar a la derecha les cuento que cada vez que los miran comiendo aquí en el río y venimos lo yo me llevo todas las cascaritas para mis árboles y para que me nazcan palito de verdad ya se tomó el café y elisa y las llevando la elisa sí pues cafetera de las buenas de la de la de mi abuelita frío le gusta un día la vamos a llevar al donde venden el mejor café frío al estar buco el estar buco en starbucks a ver cómo se pronuncia decirle que es un día lindo y hermoso me encanta yo ya no yo estoy encantada de mi vida gracias a dios encantada del lugar donde vivo que no me importaría vivir debajo de esa piedra o de esta mire que hoy en el invierno van a caer y fueran buenas para la barba a ustedes grandes piedras cree que caen vengan señores mango no los vayan así que hay que andar muy lleno de agua aquí andamos disfrutando mira aquí aquí va a ver a tía morena bañando con nosotros a tito el guanaco y a todas nuestras amistades que el guanaco es bueno para pescar que para tirar la atarraya y él sí que agarra pescado gracias a dios entonces cuantos son botones de dios tres pero no quedaron grabados creo que sí gajes de la vida de una gajes de la vida y dando un moreta en la pata de por andar en la moto pero quemada no ando y mauri anda quemada que barbaridad quemada no le enseño porque no 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 le enseño es muy fea la quemada que anda mauri y el morete mío no porque lo que pasa que la quemada anda reventada la de mauri y llama orienta no pero no lo puedo creer no pero yo definitivamente yo renuncio a andar en la moto usted va a andar la moto por ir al 6 vídeo al 1 al cara sucia que ya sonate o metal y yo usted metal y yo la barra santiago puede ir pero ya son sonate san salvador san salvador no creo yo y ustedes ya la motillo de juguete esta moto agarra carreras y lo acelera y no se detiene pero dato curioso que aquí la niña que está aquí este rápido rápido yo creo que conozco la teoría mide la teoría se llama teoría porque dice que la moto al acelerar camina la moto al frenar frena y entonces yo lo conozco pero la verdad ya cuando estoy montado ahí se llama práctica y práctica renuncio vengan todos los días por aquí mire como sabe de lindo you are welcome you are welcome to my river una vecina donde vamos a traer a dejar las vacas nos regaló estos mangos bien rico esta niña rosa y me voy a sembrar estos árboles estos boletos me los llevo para la casa para sembrarlos un amenazgo bien dulcitos están tan recontra que dulces no después el almuerzo porque estamos estamos en hora de almuerzo qué bonita alוך ya nosotros tenemos hora de comida Dayla una helada idéal la verdad honestamente yo no tengo 12 contextos no ni yo ex textingo es que comí bastante yo bien tarde ya casi los vamos y no se bañó en el video ya me bañé varias veces porque estamos a punto de irlo ya los vamos a bañar nosotros los vamos a seguir bañando y ustedes se van a ir con nosotros también se cuidan gracias por acompañarlo y cuando venga a visitarnos traiga chorro para que se venga a bañar y no venga a la carrera nosotros comiendo mangos yendo a traer los animales las vacas de Eva las chivitas son de Eva nosotros siempre decimos cuando vaya a la vaca nos avisa y vamos bien zumbados en la buena mañana pero tenemos preferencia porque hablo con con Elisa a los otros le decimos hay otro día cuando van nosotros hay otro día cuando van a gritar cuando van madre vamos a dejar las vacas hay otro día y estoy ocupada solo con ella que malos somos digo yo ya van a ver y todas las hermanas son igual de modo todas tienen el mismo modo todas tienen el mismo modo pero siento que es bien platicón es bien platicón y entonces como es bien platicón no tiene fin para platicar ajá entonces ahí está vaya miren nosotros vamos a seguir bañando por ahí tenemos el champú por ahí tenemos el champú y nosotros volvemos en un momento gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos en todo lo que hacemos toda nuestra vida cotidiana y quien quisiera un mango se lo va a guardar les mandamos un manguito ¿quieren? ya bebimos el café en los jarritos que rico los mangos que color más nítido vaya salud cuídense muchas gracias por todo y saluditos y bendiciones que pescadería la que le está llegando Maury, Maury, Maury como los toco que bonito ay mira Maury los miras Maury en el 1 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 está bueno ay Maury mira contémolos pero se mira Maury van a agarrar mango mire ve aquí le estoy dando comida tiene uno con manchita pero aquí están los bebés arriba mira los bebés arriba vamos a ver quien atrae más tenga elisa aquí ponga la mano algo cerca Luisa ay no Maury se me fueron pero mire vamos a ver quien atrae más esto quiere decir Maury que comen mango no tengo no lo que comen mango no quiere decir quiere decir que tenemos animales de gallinas y patos y todos los animalitos y tenemos estas son nuestras mascotas también los pescaditos pero cuánto pueden comer así tengámoslo vamos a ver a quién le llegan más hágase para allá no así tengámoslo así si yo me muevo se van a espantar sí porque ya se fueron pónale pausa y esperemos que vengan esta ronita pero cortémoslo más arriba para que le pueda agarrar la cámara y decir para aquí que estemos las dos aquí tienen que llegar ay miren un bebé si hay un montón de chiquitos ay ahí vienen ahí vienen ahí vienen pónale pausa Maury hasta que vengan más tarde pues la camisa Maury no me pedo rieles pues usted piensa que me pedo rieles no estoy grabando eso porque como que había grabando está pues entonces borro todo no hay dejarlo ya dijiste no vaya 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 pónale aquí ponga la mano aquí sentadita bien sentada porque ya voy a llegar ya no viene ni uno hoy 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 un palo me cayó ya van a llegar pero no hagamos bulla yo te voy a decir cuando le des play maury primero ay maury primero chequea ya está oscurito oscuro ay qué bonito no te muevas maury no te muevas solo ponele en otro número ay qué número ay en el que guacheque se vean miren no te muevas de aquí abajo salen ahí están ahí están vos así